qué tal amigos el día de hoy vamos a estar viendo qué es mejor para quitar el óxido del metal si la coca cola o el vinagre vamos a estar haciendo la prueba y vamos a ver cuál es más efectivo o si los dos son efectivos así que aquí tengo algo que está bien oxidado miren estas terminales de batería así que lo vamos a poner aquí a esta le vamos a poner coca cola y a éste le vamos a poner vinagre que también se ve que está bien oxidado los vamos a dejar aquí puestos por unas horas prácticamente los vamos a dejar un día y entonces mañana vamos a estar viendo el resultado final vamos a ponerle vinagre vamos a ponerle vinagre vamos a agregar más coca cola entonces aquí vamos a dejar el vinagre como la coca cola por un día y vamos a ver los resultados mañana vamos a ver qué es más efectivo si la coca cola o el vinagre aquí ya dejamos pasar un día regresamos ya a ver los resultados esto quedó sumergido por un día completo así que vamos a ver los resultados primero vamos a ver el vinagre vamos a ver cómo se ve se ve que si aflojó bastante el óxido vamos a usar un cepillito para terminar de limpiarlo y ver cómo nos queda si pueden ver que con mucha facilidad sale el óxido puesto que esto quedó sumergido el óxido el óxido aflojó completamente como se puede ver el vinagre hizo bastante bien el trabajo de aflojar el óxido vamos a limpiar bien un pedacito de metal este para que ustedes vean cuál es el resultado si pueden notar el resultado es muy bueno el vinagre quitó completamente todo el óxido vamos a sacar el tornillo que le pusimos también adentro para que ustedes lo vean vamos a darle una limpiada y también vamos a ver cómo nos quedó si pueden notar el tornillo quedó muy bien prácticamente se le quitó todo el óxido se restauró completamente o sea que los resultados con el vinagre son excelentes ahora vamos a ver las terminales que dejamos metidas en la coca cola para ver si el óxido se le quitó vamos a hacer un procedimiento vamos a limpiar aquí podemos ver los resultados con la coca cola que también son excelentes vamos a limpiar la otra terminal a ver cómo quedó en la primera que se limpió es como color cobre por eso se mira así pero si se quitó el óxido aquí podemos ver el resultado final de las terminales que quedaron limpias se les quitó el óxido así que en mi opinión pueden usar el vinagre o la coca cola para quitar el óxido que les va a funcionar muy bien ustedes son los que deciden que pueden usar y ya que ustedes mismos vieron que se hizo la prueba y como se pudo notar tanto el vinagre como la coca cola quitaron el óxido de los metales que sumergimos dentro de estos dos líquidos ok amigos pues eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad a alguien como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima un saludo 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 Gracias.